bueno hoy volvemos con castlevania dawn of sorrow me quedé en el nivel 1 comprando la espada bueno la espada la armadura y ahora me dispongo a volver a donde estaba que es en la parte de arriba vamos a ver qué me para el juego no sé por qué cuando a veces hablo bien habéis hablado un poco detenido como poco es que tengo timidez y no se me escucha a veces tan fluido se me escucha como si fuera un robot pero ahorita espero no hablar así era acá si era aquí listo hola payaso qué tal qué cuentas para eso hay cuidado cuidado parecido cuidado listo a ver por aquí que hay acá un esqueleto esos de boomerang que aparte de que le dice todo el daño se quemó en fuego no sé por qué se quemó en fuego si no tiene nada de que quemarse curioso o mira el dragón si obtengo el arma del dragón podré mejorar la espada que tengo esto es un esto es como un estoque pero claro como le mató a este cabrón como hacemos como hacemos esto listo no me des la alma por desgracia tú tú bugger where a clock of thrumbling fire thumbling fire a ver que supongo que es un un alma que que invocas sí bugger a ver ah sí 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 yo conozco esta estabilidad es como una especie de barrera de fuego que te ayuda pero no sé no sé si sea lo suficientemente buena oh qué es esto bueno una muñeca y esto es magic seal ostras no sé vuelto a ver probemos el magic seal magic seal tres quieres practicar sí claro que sí perfecto es así bueno ya no tengo que practicar más y con este magic seal voy a poder ir al boss porque obviamente para para poder entrar a la sala del boss necesito necesito poder como les digo los sellos necesito abrir la puerta con el sello y además para matarlo necesito el sello también me dieron un libro a ver qué dice el libro han ocurrido números han ocurrido numerosos sightings avistamientos de grandes criaturas en lo alto del cielo vale son noticias del mundo supongo vale ahí está el boss supongo que aquí guardo la partida total entonces voy a ponerme la magia del mini débil y del axe armor me voy a poner la la bruja que lanza un gatito miren esta entonces voy a guardar acá y a ver el boss que es el boss quedo cuatro minutos vale entremos ostras ostras oh my god tú que eres que clase de abominación eres vale invocamos al diablillo ostras vale no tocar esos sarcófagos vale no es necesario tocar los sarcófagos es que me agarre con sus manos supongo oh no what what qué ni siquiera me tocó ni siquiera me agarró entonces qué es lo que hay que hacer cuál es la estrategia aquí madre mía entonces cuál es la estrategia vamos a yo no creo que le dan esta vez voy a no automáticamente me meten en el sarcófago no tengo que hacer nada simplemente me meten ahí como si yo que sé automáticamente automáticamente me meten ahí entonces qué tengo que hacer matarlo lo más rápido posible no entiendo no entiendo te voy a matar lo más rápido posible mira eso pero pero qué pero qué qué me estás contando o sea no te estoy a o sea no me estás tocando no me estás tocando entonces si no me estás tocando por qué me metes ahí qué está pasando aquí o es que acaso necesito ir por otro sitio antes de enfrentarme a este tipo muy bien a ver no me voy a dejar tocar por los brazos ¿ven? ven automáticamente me manda ahí me manda ahí automáticamente pero por qué ¿por qué me mandas a esos sarcófagos si yo no te estoy no estoy haciendo contacto contigo ven ¿cómo haces eso? ¿cómo y por qué? miren o sea es como que es como que a fuerzas me tengo que comer eso no 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 ah miren toma ah cuando saque el muñeco tengo que darle para yo que sé supongo que para que no me metan los sarcófagos ¿no? muerto toma toma ja ¿cómo la ves? no, no, no eso hay que ser rápido no no ah ya entendí o sea él mete el muñeco en el sarcófago y no hay que dejar que lo meta ahí porque me trae transportarlo al sarcófago toma mientras que él saca los muñecos y yo le pego hay que hay que darle hay que pegarle pues pero que que pelea si es este boss imagínate el boss final oh oh uh casi eso muérete muérete ya muérete ya no, no los fantasmas los fantasmas vale no, no creo que te quede mucho ¿eh? oh oh vale listo ahora el sello eso ahí lo tenés muérete todo adiós suficiente de tonterías puppet master lanza un una marioneta y cambia de lugar con ella a ver como así puppet master me consume 5 a ver como así teletransporte ok pero pero esto para qué será necesario para qué será necesario el puppet master qué boss tan curioso qué jefe tan bueno qué jefe tan raro la verdad fue muy raro ya sé por qué ya sé para qué ya sé para qué para qué está el puppet master ven acá es para para pasar por esos muros que tienen un hueco esos muros donde donde no puedes pasar normalmente entonces para eso es el puppet master me quito toda la magia ven acá dragón me estás me estás humillando este dragón me está humillando esperamos a que venga acá y tú déjate golpear hay que volver hay que volver hay que volver hay que volver no pelear con 13 dragones es parte del tiempo oh le di al dragón muerto a ver déjenme ver el mapa me iré por aquí me iré por acá y ahora me iré acá a la derecha y ahora me iré aquí puedo bajar oh por aquí no he ido ven acá no flotes así miren un muro de esos entonces ahora hago así hago así listo listo acabamos de desbloquear un nuevo camino y estos payasos no son nada divertidos uy mira una valquiria oye que raro que que raro que no me no me dejé ver los nombres de los enemigos quisiera poder verlos porque esa esa que vuela se llamaba valquiria porque en el en el juego anterior se llamaba así ah pero en este pues obviamente se debe llamar igual a ver el miniquito adiós ostras que habitación tan larga oye y tú quién eres y se larga me lanza comida y se y se va curioso mira hemos bajado hemos bajado del todo a ver acá abajo no entiendo por qué se ríe si le estoy haciendo daño mira aquí podemos guardar ay 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 bueno cada vez descubro más del castillo vamos a ver rate ahí en el menú rate dice 33.4% o sea que ese es el porcentaje que llevo el castillo oh míralo mira para no sin necesidad de ver el ah ya vale vale o sea si presiono select puedo activar el mapa y si no quiero ver el mapa pues activo esto que es el el menú del personaje entonces aquí dice soma nivel 21 y miren ahí abajo está el enemigo al que al que he atajado o al que he matado supongo no para allá no para acá déjate eso ghost ghost dancer su rara su rarezas de dos estrellas dropea un té y también puede dropear otro ítem que no sabemos cuál es a ver y este es lilith ítem uno quién sabe cuál cuál dropea y puede dropear otro ok pero prefiero el mapa ah mira esta valquiria ves su rareza de tres y puedo pegar dos ítems y también me dice cuántas almas tengo de ese enemigo tengo cero almas de todos bueno miremos el mapa porque es que con el mapa es como me guío yo ah no me está dronando otra vez la la magia a ver si vamos por aquí que por aquí no he ido otra vez el payaso ven aquí payaso ven aquí clown adiós ah está cerrado está cerrado ok se está cerrado por donde voy ahora por acá pero aquí no hay nada vale hay una habitación aquí abajo a la derecha ostras no 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 eso no lo quería hacer bueno ya que no bueno bueno miremos que dice la noticia ya lo vimos este muñeco de nieve viviente en las montañas algo cerca de la montaña de la villa bueno voy a usar las haches algo curioso que yo no sabía hasta hace relativamente poco tiempo es que el protagonista de este juego Soma Cruz Soma es el el protagonista más poderoso de todos los Castlevania oh mira el payaso Killer Clown lanza cartas como arma como si lanza cartas como spas o cuchillas oh oh a ver otra vez ah mira ya se voy a equipar aquí el Puppet Master y cuando lo cambie solo lanza el milla ay no cuidado adiosito ¿cuanto llevo grabado? 20 minutos vamos por aquí abajo alta poción vale bien 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 no no voy a subir arriba del todo arriba subir arriba que que incoherente voy a subir allá hasta donde está el punto rojo que es el guardado para pedir salud otra vez porque ya he gastado bastante ya estoy debilucho adiosito quisiera quisiera poder hacer videos en directo pero me faltan me faltan suscriptores solo pueden hacer videos directos una persona que tiene 50 suscriptores oh mira su video de nuevo tengo unos unos cuantos pero necesito 50 cuando consiga 50 y si podría hacer transmisiones y con las transmisiones pues será más divertido digo yo pero deja no 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 me voy a matar me voy a matar bueno ya llegamos ya llegamos uff uff listo subida de nivel y guardado y matamos al boss y bueno me voy a ir por la izquierda me voy a ir a la izquierda del todo donde está ese pasillo a ver que es lo que hay por allá pero se me dejan estos hijos de madres no este es el teletransporte vamos a evitar al payaso al payaso por acá si es por acá aquí es donde está el piano que jocoso un piano aquí aquí es donde están estos hijos de madres oh oh pero así vamos a tardar años no sé si vale la pena bueno más vale la pena intentarlo que no intentarlo a ver si aquí ya puedo no son montañas y montañas esto si va a tardar mucho bebé más vale intentarlo y ver que hay acá a que por la pereza no lo hayamos hecho ay dios mío que hay otra se imaginan que no haya nada acá puede ser que no haya nada puede ser puede ser es muy probable también que no haya nada y que esto sea solo una sala bien jodida ay se me acabó dios mío que hay más que hay más ay no pero es que es mejor ver es mejor ver que hay poción 2 todavía tengo salud restauremos magia y vamos a seguirlo intentando dios mío no se acaba esto ay no me jodas acabo de caer en cuenta hay una sala arriba pero claro si yo o sea si yo si yo entro a esa sala y vuelvo acá porque tengo que retroceder cuando retroceda me va a tocar hacer esto otra vez no no puede ser a ver si puedo subir acá no todavía no tengo que matar a este no lo si no hay nada no me lo estés contando tengo que subir volando tengo que subir volando no no hay nada aquí o sea si hay pero ahorita no ahorita no vale la pena ay ahorita no vale la pena bueno miremos el lado positivo en algún momento tendría que hacerlo en algún momento tendría que ver esto porque si no no iba a saber que es lo que había y ahora que ya sé que es lo que hay sé que tengo que volver después pero qué fastidio o sea qué fastidio hacer eso para nada aunque bueno no me tardé tanto fueron como que dos minutos tres minutos máximo pero qué pereza también mejor vamos a guardar la verdad no ah el buger bueno pensé que el demonio me hubiera de su alma me quito me va a matar me va a matar me va a matar no me va a matar uy pero este si me va a matar este si me puede matar game over carajo no se hizo nada no se hizo nada en estos últimos diez minutos pero bueno ahora ahora que he visto todo eso me pregunto yo a dónde hay que ir a dónde hay que ir ahora ajá supongo que habrá que ir déjenme activar el palito yo supongo que habrá que ir ajá pero el palo no sirve para señalar bueno yo digo que hay que ir al justo si ven el punto donde yo estoy si bajan a la derecha verán un camino y si siguen bajando verán otro camino y justo a la derecha casi del todo en la mitad hay un camino que no está explorado todavía entonces yo supongo que ahí tengo que ir con la habilidad nueva que me dio el boss supongo bueno eso lo vamos a hacer pero en el video que sigue así que espero que el que haya visto esto le haya gustado e intentaré subir videos más seguido bueno adiós